Dentro del compartimiento Aquí está la salida Inmediatamente Superfade Demuestra velocidad LK Silver Bullet En la parte interior Por el medio Chichimay Pues talón dorado A esto va cortando también Gira en la primera curva A 1500 metros de camino Silver Bullet Va a buscar al comando Ligeramente En el segundo Superfade Tercero Chichimay Después va corriendo Por el medio allí Ball Brass Afuera se está moviendo Winnie Rock Con Don Dorado En la parte del centro Está Cascabelino En la recta en frente A 1050 metros de camino LK Silver Bullet Medio cuerpo en la buena Sucesor fue ahí Segundo En el tercer puesto Está avanzando Ball Brass En el cuarto Chichimay Y después busca camino Don Dorado Winnie Rock Último Cascabelino 850 Ahí está Sucesor Faye Cabeceando Silver Bullet Avanza el segundo Tercero Ball Brass En el cuarto Chichimay Por el medio Don Dorado Y Winnie Rock También apretando el paso En los 625 Sucesor Faye Pone cuerpo Y medio La buena Ball Brass Avanza el segundo Tercero Queda LK Silver Bullet Entran a los 500 metros Sucesor Faye Un largo Ball Brass Cierra por fuera En el tercero Don Dorado Allí con Winnie Rock Estamos en la recta Sucesor Faye En el comando Ball Brass En el segundo Tercero Winnie Rock Avanza Chichimay En la parte interior Ball Brass Por fuera Busca el comando Chichimay Se presenta en el riego A 150 Ball Brass Y adentro está Chichimay Ball Brass Chichimay Segundo Ball Brass Defiende el comando Ball Brass Y Ball Brass Hasta la raya Chichimay Segundo Llega Sucesor Faye Atrás Don Dorado Allí con Silver Bullet Más atrás Winnie Rock Y último Cass Cabellino